En Caldero Radio nos estamos preparando para recibir el Día de Muertos, así que hemos preparado este video en conjunto con Nightcrawler del canal Mundo Creepy, con unos datos curiosos sobre esta fecha. Esperamos lo disfrutes y te sorprendas de esta mágica tradición del Día de Muertos. La tradición de pedir calaverita. Sucede a raíz de una leyenda ocurrida en Mixquik, donde se cuenta que un pequeño niño no tenía dinero ni comida para poner el altar a sus muertos, así que comenzó a pedir en las casas comida, velas o flores para colocar su ofrenda, y de ahí nació la costumbre de pedir calaverita. El pan de muerto Tiene origen prehispánico, pero antes era llamado pan mariposa. El que hoy conocemos representa cuatro huesos de las extremidades del ser humano, y en el centro, el cráneo. Es por eso que se le conoce como pan de muerto. En el pasado se enterraba a los fallecidos junto a sus artículos personales, los cuales se habrían usado en vida, ya que los podrían necesitar para su trayecto a su destino, pues además se creía que existían trece cielos y nueve infiernos, y las almas se iban a uno diferente, dependiendo de las cosas que habían hecho en vida. Hollywood y su desfile Hollywood dio paso al primer desfile con motivo del Día de Muertos, que ahora se festeja año con año en la Ciudad de México, donde los Catrines y las Catrinas son los protagonistas, ya que se inspiraron en esta fecha para hacer algunas escenas de la película James Bond. Disney y su intento de registro En el año 2013 Disney pretendía registrar el nombre Día de Muertos para convertirlo en una marca, pero ante el descontento de los mexicanos no se pudieron apoderar del nombre de esta tradición cultural tan antigua. Como un dato adicional, este nombre Día de Muertos era el que originalmente tendría la película Coco, pero al no poder registrarlo tuvieron que cambiarle dicho nombre. La leyenda de las mariposas monarca Las celebraciones del Día de Muertos coinciden con el paso de las mariposas monarca, por eso cuenta la leyenda que entre sus alas transportan a las almas del más allá a la tierra. El origen de la Catrina El aspecto de la Catrina fue inspirado por las garbanceras. José Guadalupe Posada, caricaturista de crítica social y política, con sus dibujos se burlaba de las mujeres que pretendían ser de clase alta, algunas de ellas indígenas que querían aparentar ser europeas, maquillándose exageradamente. Sin embargo, fue Diego Rivera quien creó la imagen glamorosa, colorida y con sombrero de plumas, que ahora ostenta a la Catrina, en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Patrimonio cultural En 2003, la celebración del Día de los Muertos fue considerada por la UNESCO, obra maestra del patrimonio inmaterial de la humanidad. La fiesta de los muertos No solo es un día, sino que se inicia desde el 28 de octubre y se termina el 2 de noviembre, siendo el 28 el día de los que fallecieron repentinamente, con violencia o por accidente, el 29 de los ahogados, el 30 de los que ya no tienen quien los recuerde, el 31 de las almas del purgatorio, los niños no nacidos y los que están en el limbo, el día primero de las almas inocentes y niños, y el día 2 a todos los muertos en general. Los cuatro elementos La ofrenda debe contener los cuatro elementos agua, viento representado por el papel picado, fuego con veladoras, tierra con las frutas, acerrín o las famosas flores de sempasúchil, que en náhuatl significan 20 flores, y se dice que son las encargadas de guiar a las almas. Niveles en los altares Hay tres tipos de ofrendas, las que tienen dos pisos, que representan el cielo y la tierra, los que tienen tres pisos, que representan el infierno, la tierra y el cielo, y los que tienen siete pisos, que representan los siete niveles, que tiene que pasar un alma para llegar al paraíso y lograr el descanso eterno. Origen La tradición tiene más de tres mil años, y es de origen prehispánico. En ese entonces, se festejaba en el mes de septiembre, representado por Miss Lanzíhuatl, la diosa del inframundo. Sin embargo, con la conquista se cambió a los primeros de noviembre, para que coincidieran con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y de Todas las Almas. Agradecemos la colaboración con Mundo Creepy, con el especial del Día de los Muertos. En estas fechas, todos los mexicanos celebramos a la muerte, los espíritus y fantasmas. Les deseamos muy felices fiestas del Día de los Muertos, recordándoles que visiten el canal de Mundo Creepy. Hasta la próxima. Esto es... Día de los Muertos, donde se cocina el terror. Como es costumbre, saludamos a los primeros diez en comentar el video anterior. Saludos a los Caldero Escucha, Kuro Oshija, Avelín Camila, Octavio López, Yasmín Campa, Alucar Regidor, Datka Bautista, Franco, Nayeli Villaseñor, Kelvin Castellar y Jonathan Quintero.